Hola Capricornio, hoy es jueves 28 de julio de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, tus dolores de espalda podrían ser algo más frecuentes en esta jornada, ya que una mala postura podría acabar afectando a esta parte de tu cuerpo. En especial, ten cuidado si estás mucho tiempo sentado o tiendes a acercar mucho la vista al ordenador. En el aspecto económico-laboral, es posible que tus planes profesionales den un giro importante, pero también muy enriquecedor en estos momentos, ya que ocurrirá algo que te sorprenderá. Vas a tener que adaptarte a nuevas situaciones y desarrollar mucho más tus capacidades. Y ahora, en el amor, te resultará fácil en estos momentos gestionar bien las situaciones de estrés amoroso, ya que te vas a sentir bastante sereno y sabrás tomar una cierta distancia emocional de cualquier problema o preocupación. Si tienes cualquier desaveniencia con tu pareja, hoy será un buen día para tratarlo. Procura que las conversaciones que tengáis sean armoniosas, equilibradas y que tus comentarios no puedan herirla. No olvides que si tienes parte de la culpa de los acontecimientos y quizás sientas que sí que es cierto que hiciste mal en el pasado, procura ser humilde y no rebatir cuestiones absurdas, ni sobre todo basaros demasiado en el pasado, un pasado que ya pasó y que tenéis un futuro por delante prometedor para poder sanar todas esas cosas anteriores y vivir en plenitud el futuro que os aguarda. Disfruta de tu día capricornio. Hasta mañana.